13, 14, 15 Hey, hoy vamos a hacer un entreno en la casa Para que ustedes vean, la mamita va a hacer sentadillas, sabrositos Vamos a hacer abdominales, vamos a hacer flexiones de pecho Pueden hacer en casa, no necesita nada más que su propio peso corporal No necesita tener más cuernas, nada, nada necesita Entonces, vamos a hacerlo Vamos a hacer exactamente solo 5 ejercicios y 5 rondas Primero de ello, vamos a hacer 30 sentadillas bien hechas Abren las piernas al ancho de los hombros Las puntas un poquitico hacia afuera, levemente hacia afuera La mirada va al frente, el pecho va afuera Los brazos van extendidos mientras van bajando Y cuando suben, van a bajar los brazos Ejemplo, aquí bajo, agar un poquito las rodillas Rompo los 90 grados Lo voy a hacer así para que lo vean Y subo y extiendo la cadera cuando me pare totalmente Entonces una sentadilla sería aquí Salgo la cola, subo una, tres, ahí, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Gracias por ver el video